¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Análisis de Juego. Yo soy Amber García. El día de hoy estaremos analizando al oponente de esta semana, los Philadelphia Eagles, un equipo que también ha tenido muchos problemas esta temporada y han sido bastante inconsistentes. Ahora sí, hablamos del lado ofensivo del balón. Los Eagles en estos momentos no tienen buenos receptores abiertos, andan lidiando con múltiples lesiones, pero cuentan con dos alas cerradas y un corredor que pueden causar bastante daño. En esta jugada en específica quiero enfocarme con Miles Sanders. El corredor, aquí lo ven aquí detrás, un corredor que ha sido capaz de hacer mucho. Puede correr, puede atrapar balones, puede encontrar huecos y tiene muy buena visión y sabemos que la defensa de los Cowboys ha tenido problemas en el pasado en cuanto al juego terrestre y lo que hacen con los alas cerradas. Aquí vamos a ver en esta jugada cómo utilizan al corredor Sanders. Ok, retrocedamos un poco. Ok, veamos aquí lo que sucede. Se prepara, le entrega el balón, él siente la presión obviamente de que viene por este lado estos dos defensores, pero utiliza bien esos pies y arranca, sale a correr para este lado. Aquí van a ver cómo cada defensor está como entretenido con su propio jugador y Sanders lo que hace es despegar y correr. Buena visión y buenos instintos de sentir la presión y correr hacia el otro lado. Miren la velocidad con la que sale y corre. Miren todas las yardas que gana en esta jugada. Fue un jugador bastante efectivo en el partido contra los Redskins la semana pasada y es un jugador que podría causarle muchos problemas a la defensa de los Cowboys si no juegan de la misma manera en la que jugaron la semana pasada. Ahora bien, hablamos del lado defensivo del balón. La defensa de los Eagles no cuenta con una secundaria buena, la verdad. No tienen jugadores en la secundaria que tú digas, wow, me preocupa tal jugador o este enfrentamiento, este uno contra uno. No, por ende los Cowboys pueden sacarle provecho y utilizar bien su juego aéreo para beneficiarse con lo que tiene esta defensa de los Eagles que permitió 362 yardas combinadas en el juego contra los Redskins. Observen aquí lo que sucede. No hay ninguna protección. Primero, no hay penetración. La línea defensiva de los Eagles no logró meter gran presión. El mariscal de campo de los Redskins se deshace del balón. Aquí viene el receptor abierto a atrapar ese balón. Pan, atrapa el balón, sale a correr. No hubo buena cobertura. La velocidad no fue la suficiente para alcanzarlo y detenerlo. El juego aéreo puede ser muy bien utilizado en este partido y también el juego terrestre con lo que hizo Ezequiel Elliott y Tony Pollard, como los Cowboys lo utilizaron a ambos corredores la semana pasada, pueden hacerlo nuevamente y tener bastante éxito. No solamente con los corredores y receptores abiertos, sino que con los a la cerrada. Jason Whitten, Blake Jarwin, todos, todos pueden tener un buen juego contra esta defensa de los Eagles que no tiene buena secundaria. Así que amigos, los Cowboys podrían salir de este partido con una victoria y sellar, sellar su lugar para la post temporada, pero ya veremos qué sucede. Nos vemos hasta la próxima y recuerden visitar somoscowboys.com para más contenido acerca de los Dallas Cowboys en español.